Quiero mi auto, quiero mi auto, quiero mi auto, por favor ¿Quieres el azul, el naranja o el rojo? El rojo quiero, por favor Quiero un globo, quiero un globo, quiero un globo, por favor ¿Quieres amarillo, rosa o verde? El verde quiero, por favor Quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, por favor ¿Quieres violeta, naranja o rojo? El naranja quiero, por favor A cepillar mis dientes, a cepillar mis dientes Es hora de lavarse los dientes ¿Quieres amarillo, rosa o azul? Mi cepillo es el azul Quiero comer, quiero comer Mucha hambre tengo yo Una frutilla roja Una banana amarilla Uvas verdes O mi naranja ¡Quiero todo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Auch, au, ouch, ouch! ¡Mamá, tú dame! ¡Auch, au, ouch, ouch! Si, mi codo me lastimé, mira me duele mucho, no sé qué hacer, mami ayuda por favor, yo te ayudaré Teo, tranquilo Leo estás bien, ya sé que duele te ayudaré, esta gureta es para ti, te sentirás mejor así, ¡Auch! 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 ¡Oh, mami, ayúdame! ¡Auch! 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 ¡Mi frente lastimé! El cubete cayó y me lastimó, mami ayuda por favor, yo te echo derecha Tranquilo ya que estarás bien, ya sé que duele te ayudaré, Ven esta gureta, un saludo aquí, ya te encontrarás mejor ¡Auch! 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 ¡Auch Me ayuda por favor, yo te ayudaré Tranquila en el camarón, ya sé que duele, te ayudaré En esta purita manis de aquí, ya te encontrarás mejor Auch, auch, auchy, niños ayúdenme Aú, aú, aúi, me lastimé mi pie Miren, me duele mucho, no sé qué hacer Ayúdenme, por favor, te ayudaremos mami Tranquila mami, estarás bien Te curaremos juntos los tres Pon esta venda en tu piel Y pronto podrás caminar bien Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿de qué color es? Es azul, es azul, es azul Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿de qué color es? Amarillo, es amarillo, es amarillo Oh, guau Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿de qué color es? Es verde, es verde, es verde, el color es verde Hermano dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿de qué color es? Color, rosa, color, rosa, es rosa Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dime, por favor, ¿cuál es este color? Es rojo, es rojo, es rojo Un, dos, tres, cuatro, cinco globos de agua Familia de dedos, familia de dedos, ¿cómo están? Un, dos, tres, cuatro, cinco globos de agua Familia de dedos, familia de dedos, ¿cómo están? ¡Esto es tan divertido! ¡Esto es tan divertido!